Janice presenta el vigésimo aniversario de Cherry Creek Arts Festival, el 3, 4 y 5 de julio en Cherry Creek Norte. Admire y compre arte fino de más de 200 artistas nacionales. Disfrute la música en vivo y de gusto a sus antojos en la Avenida Culinaria. Participe en actividades de arte para la familia y visite el nuevo pabellón cultural. La entrada es gratis. Es el festival favorito del verano en Colorado. Cherry Creek Arts Festival, junto a través del arte. Para más información, visite cherryarts.org. ¡Gracias!